Vallejo este fin de semana se traslada a Cañete para enfrentar a Deportivo Coxol, cuadro que tiene en sus filas a un trujillano que conoce mucho de los poetitas. Conversamos vía telefónica con Ishiro Plasencia, quien nos señaló que el equipo llega completo, sin elementos sentidos. Sabemos que Vallejo siempre presiona a cada estadio que va, y sabemos que nos va a venir a presionar, entonces es bueno para nosotros porque todos los equipos que nos presionan nos dan espacios libres, y tenemos jugadores rápidos, entonces como que también por ahí le hacemos daño. Plasencia agregó que esta localía les ha traído buena vibra y lo demostrarán este sábado. Cada equipo que ha venido acá no ha tenido la posición de pelota, siempre le hemos tenido más nosotros, igual de visita. Tenemos nueve partidos invictos y estamos convencidos que esta semana lo podemos ganar. Lo demostramos contra Cinciano, que es un equipo que igual también te presiona, y sin embargo sacamos un buen resultado. Coxol espera frenar a Vallejo, Ishiro agregó que los puntos se seguirán quedando en casa. Claro que sí, igual en la primera fecha cuando nos tocó allá con ellos, también fue complicado para ellos. Y creo que acá ellos también están con los cuchillos entre los dientes, queriendo sacar los tres puntos también, pero como te digo, los dos equipos estamos bien preparados físicamente, así que creo que podemos sacar un buen resultado.